He escuchado el semestre de cita Si la que quiere aportar el sistemismo Pero hasta cuando vaya al asesoramiento No se ve a lo que saca Ya no se ve a lo que ha pasado No hay una desesperación No hay una desesperación ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ladрасimo! citation ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto es para el chasis! ¡Esto es para el chasis! ¿Qué era?